Política Policía es la ciudad, desfile el sonriente, me entrejo al solar, la sirena del futuro. En esta tierra escúchame más, cada vez te odias, a los pies de la familia, creyente y sancionar. Y en esta tierra escúchame más, cada vez te odias, a los pies de la familia, creyente y sancionar. Antes te dices mal, antes te soñes de estar, y estoy lleno porque hay arras de los demás que no hay. Y en esta tierra escúchame más, cada vez te odias, a los pies de la familia, creyente y sancionar. Y en esta tierra escúchame más, cada vez te odias, a los pies de la familia, creyente y sancionar. Y en esta tierra escúchame más, cada vez te odias, a los pies de la familia, creyente y sancionar. Y en esta tierra escúchame más, cada vez te odias, a los pies de la familia, creyente y sancionar. Gracias por ver el video.